Estoy cansado de buscarla, la llevo buscando por toda la ciudad y no la pude encontrar, en serio me abandono con ese cameraman, es increíble que me haya pasado esto a mi, pero está bien, creo que me voy a rendir, estoy tan cansado que creo que me voy a quedar en la casa de sus abuelos a dormir, ay que cansado estoy, ¿eh? ¿y los cofres? ¿qué pasó con los cofres? ¿con los cofres donde me decía que, a ver, a ver, a ver, esperen, 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 eso quiere decir que hay alguien en la casa, no me digas que, mira, la, 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 champusito para olerle rico a cámara, mira, la, 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 la estuve buscando por todo el pueblo y está acá tan tranquila bañándose y así calándose para, estar presentable con cameraman, es increíble esta mujer, por eso es que la amo, es tan hermoso, es tan hermoso, es tan hermoso, hermoso, dice que es hermoso, ay, no solo me tengo que aguantar y mirarla, ay, esto está mal, además está hablando de, de, ahora sí, vamos a secarnos aquí, está huyendo y la estoy escuchando, chicos, la voy a espiar, voy a llegar al fondo de esto, vamos a ver en dónde se está quedando, y ahora sí, voy a coger mis trapitos y me largo de aquí, sus trapos, sus trapos, con sus trapos se refiere a su ropa, va a agarrar su ropa y se va a ir, chicos, no puedo dejar que se vaya, pero, si le paro ya, va a ser un poco extraño, quiero llegar al fondo de esto, ir y matar a cameraman, digo, digo, hablar con cameraman pacíficamente, así que, vamos a ver hacia dónde va, yo soy una sombra, seré prácticamente invisible mientras la sigo, mírenla, chicos, ahí está, mi antigua, futura esposa, y ahora es la futura esposa de cameraman, y me va a llevar hasta el televisor, se va, oye, se va a robar el televisor de su abuela, bueno, no, mentira, mejor lo dejo, este cuadrito, sí, este cuadrito, sí, me gusta mucho, Dios mío, desmanteló la casa de su abuela, ok, no importa, a ver, hacia dónde va, gracias abuelos por todo, gracias abuelos por todo, nos veremos una próxima, uy, 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 que no me vea, que no me vea, a ver, hacia dónde está yendo, corre, 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 a ver, tenemos que seguir, está hablando con alguien, está hablando con alguien, Sí, nos vemos ahí en, llego como en cinco minuticos, ya voy para allá, ¿con quién va a ir, con quién va a ir, TV Boma? Te quiero mucho, que lo quieren mucho, eso me decía a mí, a mí también me decía que me quería, es una farsa mentirosa, engreída, embustera, ¿hacia dónde va? La voy a seguir, la voy a seguir, solo por curiosidad, no es que yo tenga celos, yo, yo soy un televisor no celoso, a mí estas cosas no me dan celos, pero tengo que tener más cuidado, que no me vea, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, Solo tengo que seguirla de la manera correcta, me voy a ir, eh, ¿con quién se fue? Mira, buenas, ay, tú te ibas a entrar a esa casa, por favor, hola, amorcito, ¿ya estás acá? ¿Amorcito? ¿Cómo que amorcito? Yo estoy aquí afuera, yo estoy aquí afuera, ven y me abres, a ver, a ver, a ver, creo que es falso, ella sería incapaz, si no fuera así, entró, gracias, entró, 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 y acabo de ver la sombra que va con alguien, no, no, no alcanzo a ver bien, Está con alguien, creo, no puede ver bien si está con alguien o no, pero le acabo de decir amorcito y entró a una casa, esto significa que yo ya perdí, esto significa que ya no soy nada para ella, yo solo quería ser alguien para ella y ahora me llevo, que se va con otro Qué lindo te ves Qué qué le dice lindo, palabras que me decía a mí, y lo más triste es que ahora a un compadre, ahora a un compadre le va a pasar lo mismo, a un compadre de televisión lo va a engañar, le va a decir que lo quiere, las mismas palabras que a mí, y luego lo va a engañar, y lo va a dejar por otro, y se va a ir a la casa de sus abuelas a bañarse Yo la conozco, la conozco esto, pasó en una película, igualito, vamos a tocar en la puerta a ver qué hace, toc toc Coro, 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 coro ¿Quién dijo? Salió, salió, viene un salto gigante A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Buenas A ver, ahora tengo que esconderme aquí ¿Quién es? Chicos Uy, me están asustando Está arriba con alguien en la habitación A ver, voy a volver a tocar la puerta Toc, 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 y se la rompo, y se la rompo, y se la rompo antes de que baje Vamos, vamos, esto no es por venganza, chicos, no crean que soy vengativo Ay, le rompí la puerta ¿Qué es? Ay, creo que no me veo, creo, ay, viene, 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 viene Rompieron mi... ¿Por qué rompieron mi puerta, niños? No hagan eso No puede ser, yo no puedo creer que sea así conmigo, además puso la puerta mal Ay, es muy mal, a ver, voy a entrar a la casa Esto es un poco invasivo, la verdad, y de celos increíbles, pero Entiéndame, le está diciendo mi amorcito a alguien más, pero A ver, voy a estar atento a ver qué están hablando desde aquí abajo No los escucho Sí, míralos Se van a dar un besito ¿Se van a dar un besito? Ay, por Dios, está muy bueno esto Muy bueno, ¿qué? A ver, ¿con quién está viendo películas? ¿Con quién se va a dar un besito? ¿Por qué estoy en esta casa? ¿Y por qué ella está arriba? ¿Qué le cayó mal de mí? ¿Soy feo? ¿Acaso tengo...? No, 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 esperen, creo que no tengo los píxeles bien Eso es, me falta un píxeles, me faltan dos No, pero no lees el beso así Un beso, que no se den un beso así Está bien, voy a interrumpir esto A ver, eh... Te vivo a mal ¿Qué? Te... Eh, man, ¿qué haces aquí? Mira, sé que ahorita mismo Cameraman está en el baño Y no quiero interrumpirle la relación de ustedes ¿Qué? Mucho menos ¿Qué? ¿Cuál es Cameraman? No, olvídalo, no importa Según lo que me dijiste en los cofres del anterior video, yo ya lo entendí Creo que te voy a dejar sola Eh, no quiero molestarte ni nada de eso Así que lo siento mucho Solo quería despedirme Gracias por ser tan buena conmigo Y al menos decirme que te ibas Gracias Adiós Yo me fui porque eres muy celoso Pero aquí no hay nadie Mira, puedes pasar ¿Celoso? ¿Cómo que celoso? Si tú me ibas a escribirte que te ibas con Cameraman Sí, pero porque estás muy celoso y estás muy fastidioso Entonces quiero que me des mi espacio Y me dejes aquí Un ratito Un ratito al menos Pero aquí no hay nadie Está bien TV Woman Voy a confiar en lo que me acabas de decir Pero Me tiene muy triste eso De la libreta Y de lo que me escribiste Y de todo lo que hay en el video anterior Chicos Y si no lo han visto Vayan a verlo Está bien TV Woman Creo que esto es un Hasta pronto ¿Ok? Está bien Nos vemos pronto TV Man Te llamaré No me llames Yo te llamo Adiós Adiós Pero Pero ¿Por qué estás llorando? No Por nada No te pongas así Si tú eres el que estaba molesto conmigo Yo no estaba molesto Tú me escribiste muchas cosas Y que te ibas Y que me abandonabas Y que Habías encontrado a alguien más musculoso y guapo que yo Eso era mentira Era una broma Una broma Una broma Hice hasta un video Todo el mundo vio Y está dejando un like Porque es verdad No es verdad Era una broma Uy Me lo niega Y si quieres estar conmigo Pues Puedes quedar hoy A ver Feliz ¿Me puedo quedar a ver Feliz contigo hoy? Sí Voy a pedir Pollito frisbee Uy Y con pollito Chicos Ahora sí Creo que hasta aquí El videito de hoy Porque Vamos a ver Netflix un rato Y vamos a comer pollito Así que Todo el mundo recuerde suscribirse Porque ya no reconciliamos También recuerden suscribirse al canal De TV Woman Que está acá abajo En la descripción Ya casi llegan a 2.000 suscriptores ¿Cuántos suscriptores tienes TV Woman? Tengo Creo que 1.600 1.700 1.700 suscriptores Así que vamos a ayudarla chicos Yo tengo 7.000 suscriptores Sí Una parte de ustedes Va a ayudarla TV Woman llegará A los 2.000 Así que todo el mundo Suscríbase Y ahora sí me despido Los quiero mucho Se despide Tidon TV Man Y al lado de TV Woman Adiós ¡Chau chicos! ¡Los queremos mucho!